Para mí es un placer presentar hoy a la licenciada Cintia Jiménez, egresada de la UNED en el área de mercadeo, que nos viene a presentar esta tarde su emprendimiento, su idea, su proceso, llamado Viva Mama. Es una empresa que ella después de un proceso de estudio aquí en la universidad decidió tomar el reto y hoy nos viene a compartir su experiencia en la empresa Viva Mama. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Yo voy a motivarlos con mi historia de PIME. Yo estaba matriculada acá en la UNED en mi tesis de bachillerato y en las últimas materias de licenciatura. En ese momento yo tenía 35 años y empecé a perder la vista. Yo nací con unos ojos vagos. Conforme yo fui creciendo, fui perdiendo la vista. Para mí es un placer haberme graduado a nivel de licenciatura, siendo para efectos legales 99% ciega. Nosotros sacamos un préstamo porque yo, el ir perdiendo la vista fue tomando fuerza cuando yo cumplí los 35 años. Y el doctor me dijo a mí que si yo no me operaba, iba a quedar ciega total a los 40. O sea, ya tendría dos años de ser ciega totalmente. Entonces teníamos que tomar una decisión rápida en mi familia. Me hice los exámenes porque no todas las personas, no todos los ojos, perdón, son candidatos a operación en el nivel que yo lo he ocupado. Entonces sacamos un crédito de 5 mil dólares para pagar la operación. He contado la historia en diversos canales de televisión, prensa, radio. Aquí quiero compartirles porque a mí me escogieron para el primer programa en el mundo, de Pymes, para el lanzamiento del primer programa en el mundo. Entonces quiero compartirles la entrevista que me hizo el periodista. Dura como unos 10 minutos, donde yo aquí cuento un poquito la historia de cómo de estar desempleada, embarazada, altamente endeudada, porque la operación costaba 5 mil dólares y no era que los teníamos en el banco, fue que los pedimos en un crédito. Entonces las cosas se me complicaron y el haber sido yo estudiante de la UNED, la disciplina, la fuerza, la entrega, la pasión que aquí a uno le desarrollan, los tutores, el sistema, fue lo que me ayudó a mí a dejar de acostarme con hambre, embarazada y a convertirme en una empresaria. Hoy por hoy yo le vendo a 16 hospitales, tengo bastantes empleados, familia, vecinos, entonces para mí el tener este negocio ha sido muy gratificante. Les voy a poner aquí el video para que vean la entrevista. Dar esos sueños que todos los emprendedores tenemos, que es hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con este su programa, Mundo Pyme, un mundo lleno de oportunidades para usted. Le agradecemos a Fernando Naranjo por ese aporte que tiene en Crece con tu Pyme, donde nos ayudó a cómo poder enfrentar esos momentos difíciles dentro de nuestra empresa y como todo, poner la mejor cara. Por eso también quisimos invitar el día de hoy una historia que a usted lo va a inspirar. Una persona que puso la mejor cara en el momento más difícil. Y no solo eso, pudo capitalizar los problemas y convertirlos en una empresa. Le damos la bienvenida a Cintia Jiménez, quien es la fundadora de Almohadas Viva Mamá. Almohadas Viva Mamá. Muchas gracias por la invitación. Cintia, bienvenida. Gracias. A Mundo Pyme. Cintia, cuénteme, hace cuatro años más o menos comienza su historia, ¿verdad? Hace tres años. Tres años. Usted tenía una enfermedad. ¿Qué era esa enfermedad? Yo nací con una miopía severa. Fue aumentando con los años, al punto de que yo llegué a ser ciega 99%. ¿Tamaño poco? Tamaño poco. Después de dos metros yo no veía nada. ¿Y usted qué hace? Cuando ve que estaba perdiendo la vista, un órgano importantísimo, un sentido importantísimo. ¿Qué hace usted para salir de eso? Siempre me habían dicho que yo era candidata número uno a operarme, pero siempre sabía que el costo era bastante elevado. Pero ya no tenía opción. Me dijeron a los 40 años, usted va a quedar ciega totalmente. Entonces me sometí a varios exámenes para ver si mis ojos eran candidatos a operación. Y me resultaron positivos todos los exámenes, pero la operación tenía un costo de 5 mil dólares. Tuvimos que hacer un crédito para poder cubrir la operación. ¿Pide usted un crédito? ¿Se hace la operación? ¿La operación resulta un éxito, puesto que ya usted ve bien? ¿Pero después qué pasa? No habíamos pagado ni la primera cuota, mi esposo y yo, cuando la empresa donde yo laboraba por 10 años cierra. Entonces me quedo desempleada. ¿Se queda usted sin trabajo? Sin trabajo, exactamente. Con la deuda en la espalda. ¡Ay, Cintia! ¿Y qué pasa? Bueno, estaba yo matriculada terminando mis últimas materias de licenciatura y mi tesis de bachillerato. Ya por dicha no tenía que pegarme tanto los libros a la nariz para leer, ya veía un poco mejor. Entonces digo yo, no, ya tengo que... Que ver qué hace. Que ver qué hago. A moverse, empezar a moverse. Empezar a moverme, sí, a mandar currículum, a buscar trabajo y rapidito me... Muchas personas tomaron interés en contratarme, pero me doy cuenta de que estoy embarazada. Cintia, ¿cómo? Sí. O sea, sale de la operación que gracias a Dios fue un éxito. Un éxito. Después le avisan que queda sin empleo, que la compañía cierra, y un mes después se da cuenta que usted está embarazada. Estoy embarazada de mi segunda hija. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 37 años. ¿El riesgoso? Sí, un embarazo de alto riesgo. ¿Y nadie le da trabajo a uno cuando está embarazado? Nadie. Bueno, embarazada. Embarazado está muy difícil. Muy difícil conseguir trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo, Cintia? ¿Qué sintió usted en ese momento? Bueno, las cosas se me fueron complicando conforme iban aumentando los centímetros de mi pancita. Mi esposo no podía con todas las deudas. Le heredé en ese momento el pago de la operación, le heredé mi tarjeta de crédito, le heredé a mi hermano otra cuenta, le heredé a mi hermana el comprarme las frutas de la semana para mi hija. Así fui heredándole mis responsabilidades a los miembros más cercanos de mi familia, a algunos primos, primas. Pero hayan algunas cosas que no se podían comprar, como no podía ir a la feria, ya no podía ir a hacer las compras al supermercado quincenalmente. Muchas cosas que eran básicas y yo me fui viendo limitada. Y en un momento donde comer bien, estar nutrido, ¿era necesario para usted? Era necesario, exactamente. ¿Y qué hizo? Bueno, puse mi confianza en Dios, primero que nada, porque yo dije, me asusté, hasta me enojé con Dios y yo dije, Dios me está castigando. Bueno, esto, o sea, como que me quise enojar, la verdad, con Dios. Después de la prueba, comprendí que Dios no es un Dios que castiga, Dios es un Dios de amor. Uno solito va y adquiere compromisos financieros, creyendo que por siempre va a tener un jefe, un patrón, un esposo, un salario. Y no, uno depende solo de Dios. Usted estaba embarazada, pero usted tenía una hija mayor. Yo tenía una hija mayor, exactamente. ¿Cómo hizo para enfrentar esas necesidades y qué tipo de necesidades tuvo en ese momento? Para mí no era tan preocupante mi embarazo ni mi persona, no sé, dentro de lo que yo estaba en la inmensa preocupación y todas las cosas. Mi prioridad era la comida de mi hija, de 10 años. Tuve que ir a la escuela y decir que no podía pagar los 1.500 colones por concepto de cuota de patronato. Con toda la pena que esto conlleva, ¿verdad? ¿Los 1.500 colones? No podía pagarlos mensuales. Exactamente. Ay, Cintia. A veces en la tarde no teníamos que comer y con los síntomas normales de un embarazo que me daba vómito y vomitaba la pastilla. Una amiga me compraba las pastillas en la tele porque las que daba el seguro no me hacían bien. Entonces una amiga ahí tenía que estarla molestando y a veces tomándome la pastilla un día y otro día no, para rendirlas, para rendir el paquete. Usted me contó que usted tuvo una medicina muy especial. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo le ayudó? ¿Cómo le ayudaba? Había una vecina que ella, sin saber la dificultad que yo estaba pasando, ella me llamaba para que la acompañara a tomar café, una adulta mayor. Ella hizo la labor de la mamá que yo no tengo. Ella me decía, venga para que tome café conmigo. Y yo me llevaba a mi hija y mi hija a veces, ay, que este fresco no me gusta o que el pan con paté no me gusta. Y yo le decía, Valeria, cómase lo que ella nos da, porque en la casa no hay nada. Si abriamos la refri, tal vez lo que había era un banana o una naranja. Y yo iba y esa vecina me daba café y para mí ese café era mi almuerzo, era mi café, era mi cena. Pero la vecina no sabía, pero Dios sabía que con esa invitación ella estaba llenando el fruto de mi vientre. Cintia, bueno, ya sabemos que en menos de tres meses la vida se le complicó. Un préstamo de una operación, al mes después se queda sin trabajo y como si eso no fuera todo, le llovió sobremojado. Queda embarazada, un embarazo de alto riesgo a los 37 años. Pero Cintia, lo que nos interesa saber es cómo salió adelante. ¿Cómo usted pudo tomar esos problemas y ponerlos de catapulta? Pero cuéntenos después de regresar del siguiente corte comercial. Y continuamos con Mundo Pyme, que es un mundo lleno de oportunidades para usted, que lo va a ayudar, lo va a inspirar, le va a traspasar ese conocimiento que usted necesita para construir una empresa fuerte. Por eso hemos querido comenzar con la historia de Cintia. En el segmento pasado nos contó, bueno, las tragedias, todo lo que usted tuvo que pasar para salir adelante. ¿Cómo llegó un momento que podemos decir, Cintia, tocó fondo? Llegó al fondo. Cuéntame, ¿cómo sale usted adelante? Eso es lo que me interesa. Yo le hice nuevamente la petición a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame. Ocupo ganarme, ocupo comer, más que nada lo que yo ocupaba, ya no me interesaba tanto mis deudas ni nada, sino el comer, ¿verdad? Porque ya me estaban dando ganas que de unas cajetas ahí en el registro, ya quería yo comer un ceviche ahí en Machu Picchu, y ni para una ni para la otra. De hecho, a veces no podía comprar ni un paquete de galletas soda para la gastritis, ¿verdad? Que me decían que era bueno. Entonces yo le dije a Dios, Diosito, ayúdame. Ocupo ganarme algo con siete meses ya de embarazo. Ocupo hacer algo con la obra de mis manos para poder comprar comida, para poder, y más que todo, pagarme un ultrasonido. Eso era lo que a mí me... Saber el sexo de... Saber el sexo de la niña, que ya nació, gracias a Dios. Sí, exactamente. Yo quería pagarme un ultrasonido. Entonces, en el mes de agosto, de hace tres años, me puse a hacer almohadas. Inicié mi empresa con un capital de diez mil colones. Diez mil colones, Cintia. Diez mil colones que mi esposo me daba mensuales para mis gastos personales. Diez mil al mes. Sí, para el budín, para las cajetas. Cintia, mucha gente, y estoy seguro, mucha gente que nos está viendo. Eso lo gasta en la esquina, en salir de aquí a la esquina. Exactamente. Y usted con eso eran gastos para un mes. Exactamente. Y yo los utilicé para crear mi empresa, Almohadas Viva Mamá. ¿Cómo fueron esas primeras almohadas? Cuénteme, ¿cómo las vendió? Esas primeras almohadas... Bueno, Dios me puso un ángel para venderle la primera. Era una enfermera de la clínica de lactancia de la Carita. Y le hacía un corazoncito, le ponía encaje. Recuerdo que yo buscaba las telas más baratas que podía. El encaje más económico para que esos diez mil se me hicieran. Se me hiciera un gran capital. Y ahí con por ahí dos mil que me daba mi papá, tres mil por acá. Entonces, reunía otro poquito ahí para los hilos, para los elásticos, para las bolsas, para empacar las almohadas. Y entonces, como mi embarazo era de alto riesgo, yo las llevaba a las citas prenatales. Y me ponía la almohada aquí en la pierna. Y me daba tanta pena decir que yo vendía almohadas, que yo quería como que la almohada hablara. Entonces, yo igualmente estudiaba mercadeo y mi estrategia de mercadeo era hacerla lo más bonita, que si fuera del agrado del consumidor. Entonces, las otras mamás me decían, ¡ay, qué bonita almohada! ¿Dónde la compró? Entonces, ya para mí era más fácil llegar a mi mercado. Fue haciendo mercado, pero hubo doctores que marcaron la diferencia, que le dieron la mano y le ayudaron a usted a salir adelante, ¿verdad? Me ayudaron a salir adelante. ¿En qué forma? La primera fue la licenciada Monserrat Alemán, directora de la clínica de lactancia, y doña Seidy, la directora de enfermedad. Ellas me dieron un espacio, sin saber lo que yo estaba viviendo, para que yo tuviera ahí las almohadas. Y ellas se las ofrecían a las embarazadas. Cuando yo llegaba a mis citas prenatales, me decían, ¡ahí le tengo 15 mil colones! ¡Ahí le tengo 10 mil! Yo salía como si me dieran 300 mil colones, me compraba una empanada, me compraba un jugo, y me venía en taxi, ya no me venía a pie. Entonces, para mí era muy gratificante el hacer esas almohadas. ¿Y después, cómo siguió creciendo la empresa? Bueno, pagué el ultrasonido, ¿verdad? Que era lo que yo más quería hacer, ¿verdad? Poder pagarme un ultrasonido. Y me puse a personalizar las almohadas. En el hospital de la mujer me ayudaban y me decían, ¡mire, hay una mamá un poco delgadita! Entonces, ya yo iba y tomaba la medida. Hay otra mamá como de 90 kilos, entonces ya ahí salió una almohada XL, una almohada Esmol. Entonces, todas las mamás, dependiendo de la cintura, estaban a gusto con la almohada y les reducía el dolor de espalda. Después apareció un cirujano estético, el doctor Arturo Sánchez Bañarelo. Y él me dijo, yo las había promocionado por un medio social, y él me dijo que yo le podía ayudar a resolver un problema que él tenía. Él tenía unas hernias en las cervicales. Y entonces me dio las instrucciones para que yo le hiciera una almohada para su uso personal. Y ahí, el resto es historia. Y ahí, ¡bum! ¡Bum! Siguió Dios. ¡Cataplum! Siguió Dios mandándome doctores a mi casa. ¿Cuántas almohadas vende usted en la actualidad? Vendo unas 2.000 almohadas al día, personalizadas. De acuerdo al peso, a la estatura, a la patología del paciente. Me apoyo en diferentes doctores. La directora de neonatos de la CARES, la doctora Alicia Bosa, también fue un gran ángel. Ella me dio mucha capacitación para lo que son bebés de flujos. Me invitó a congresos internacionales en el Colegio de Médicos de Lactancia Materna, de Atención Neuroconductual. Importante contarles también que Cintia no solo se quedó ahí. Ella le da empleo a personas con discapacidad, además de adultos mayores, ¿verdad? Adultos mayores. Entonces, usted, esa ayuda que la dieron, la está repitiendo también. Estoy repitiendo. Está creando un impacto positivo. Exactamente. Mi negocio, más que lucrativo, quiero enfocarlo con mucho de responsabilidad social. Cintia, muchísimas gracias. Y de verdad, a nombre de este programa, la felicitamos de corazón. Es usted una historia realmente inspiradora. Bueno, y ustedes pueden seguir inspirándose. Porque este programa tiene muchísimo, muchísimo material. Bueno, espero que les haya gustado la historia. Ahí está un poquito resumido. Tal vez les puedo detallar algunas otras cosas, ¿verdad? De las dificultades y de los errores que uno comete cuando empieza un negocio. Por decirles, yo empecé y yo iba, bueno, como vieron la necesidad mía era, me obligaba a emprender. Y este, yo iba, como yo tenía que estar yendo a la Carit, entonces yo llevaba las almohadas a la Carit. Pero yo, este, yo dije, bueno, aquí me sirve que el señor que vende confites y Coca-Cola, hacía esas cosas que venden en los puestitos que son, que están como en las esquinas, que él tenga una de mis almohadas. Entonces yo le llevé a él unas almohadas cuando empecé. Y él las guindó ahí donde guinda las picaritas y todas las cosas. Y yo pasaba en bus y yo le, ya me daba, yo me fijaba a ver si estaban, por cierto, era una almohada celeste y una amarilla. Y yo pasaba un día, pasaba otro y ahí estaban las almohadas. Porque no era el lugar, este, correcto darle yo las almohadas a una persona que lo que vendiera confites. Pero yo dije, no, es que como aquí pasa tanta embarazada, el señor me las va a vender. Y después seguí con mi estrategia y yo dije, no, voy a darle a la señora que vende confites y a la señora que vende picaritas ahí a la salida de la caja. Y a otro señor que tiene un puestito, de esos puestitos ambulantes, a la salida del San Juan de Dios. Porque yo decía, no, tiene que llegarle el nombre de mi empresa a las embarazadas y a todas las personas que pasan por aquí con bebés. Después fui aprendiendo y como le digo, también mucho, mucho de los errores que cometemos al emprender es que nos da vergüenza. Nos da vergüenza y tal vez esa vergüenza nos impide, como en mi caso, desarrollar un negocio tan grande como el que ya yo casi con cinco años voy desarrollando. Y no debe darnos vergüenza. Recuerdo que después me di cuenta que no, que yo estaba haciendo mal en vender en esos puestitos. Y entonces fui a una tienda ortopédica en el hospital Sima. Y me dijeron que sí, que me daba un espacio para las almohadas. Pero uno va con esa pena de que le digan que no, de que qué feo, de que eso no sirve. Pero uno tiene, primero que nada, que capacitarse. En mi caso, con el tema de las almohadas. Yo no solamente era que las hacía, sino que yo iba donde un médico especialista, a que él me explicara en qué posición tiene que dormir una mujer embarazada, qué le duele a una mujer embarazada. En el caso de la lumbalgia, porque ahora yo trato distintos temas de salud, a mí me buscan, pero de todo el país. Y yo ya tengo el conocimiento para hablar con cualquier doctor, sea de privado o público, porque a veces cuando ofrezco las almohadas, entonces me dicen, ¿y qué hace usted? Si una operación, digamos, de cáncer de mama, que yo también hago cosas para cáncer de mama, entonces ya yo sé qué áreas tengo que protegerle a una persona post-operatoria. Y me han dicho médicos, pero es que en la caja los operan solo así. ¿Qué hace usted si le mando a una paciente que la hemos operado de ambos lados? Entonces yo siempre he tratado, por más humilde que sea mi negocio o por más sencillo que cualquiera lo crea, yo he tratado de capacitarme para poder servirle al país, para poder defenderme con el cliente y para poder no engañar al cliente, porque muchas partes a mí me pasa que me dicen, es que me dijeron que esta almohada es fría y ya con dos días de usarla ya la almohada no es fría. Es que me dijeron que esta tela era antialérgica y después el cliente revisa y no es antialérgica. Entonces yo siempre he tratado de capacitarme y tratar de hacer las cosas bien, como les digo, por humilde que sea la tarea que desarrollamos, porque uno no sabe en qué momento llega alguien y nos hace preguntas que nosotros no sabemos. Luego de que me dieron un espacio en el Hospital Cima, yo fui a otra tienda por el Calderón Guardia, siempre buscaba yo hospitales, pero ya no como empecé, buscando donde vendían confites, sino en tiendas y ahí es más fácil que se haga la labor de venta. Después, como siempre he querido que mi negocio se enfoque en la parte social, porque yo siento que fue Dios que me ayudó a mí con mi negocio cuando yo empecé, entonces yo siempre trato de darle empleo a personas que lo necesiten, que no son tan cotizados en el mercado laboral y me ha ido pero súper bien. Tengo unas señoras que son sordas, ellas llegan los fines de semana a coser a mi casa. Tengo dos mensajeros de 68 y de 70 que transportan almohadas en bicicleta. Por cierto, vienen mucho aquí a la UNED y a la UCR, de aquí como 100 metros a la parte de nutrición y vienen en bicicleta, van en bus y como ellos no pagan pases, entonces para ellos de ahí tienen un salario fijo, nada más invierten en un poquito de tiempo y no tienen que gastar pasajes. Entonces tiene mucho, mucho de gratificante mi tarea. Empecé con el tema prenatal y pediátrico, con capacitaciones, bueno, que no tengo cómo agradecerle a Dios porque yo no tenía los recursos económicos para pagar esas capacitaciones. En septiembre hizo un año que yo fui a un congreso iberoamericano en el tema de piel con piel, donde yo aprendí para hacer ropa para uso hospitalario y el haber estado yo en ese congreso, en ese espacio que me dieron, en ese stand, tenía un costo de 20 millones de colones. Un mes, un año antes, el Hospital de la Mujer, por medio de la directora de Neonatos, me tramitó los permisos. Ella me veía en la carita vendiendo almohadas, cuando yo le decía que a mí me daba vergüenza vender almohadas, pero a veces lo que a uno le da vergüenza, después Dios gratifica ese esfuerzo. Y ella hizo posible que yo fuera a ese congreso. Después, por medio del Ministerio de Salud, yo he ido a congresos internacionales en el Colegio de Médicos, en lactancia materna, en atención neuroconductual, en cuidados del recién nacido. Después, por medio de un médico cirujano, he ido a congresos internacionales en el Colegio de Médicos sobre problemas respiratorios, sobre cáncer de mama, sobre problemas de próstata. Entonces, ha sido para mí muy gratificante. Después de que yo ya sentía que estaba bien capacitada en la parte pediátrica y ginecológica, empecé a tratar un poco con la parte de lo que es huesos y también me fui a capacitar al cenar y a tocar puertas con fisiatras y un médico que me recomendara con otro para no pagar la consulta, porque hay médicos que a mí me capacitaron que cobraban 80 mil colones la consulta y para mí era un poco difícil pagarlo. Después, extrañamente, bueno, extrañamente como en diciembre, empezaron a llegarme clientes con problemas de que a los médicos que están conmigo. Porque había una doctora, yo me la conozco, y ella me estaba dando los pacientes con accidentes de hematoidea y artes de hematoidea. Entonces, bueno, estos dos clientes sí me dicen, doctora, o sea, yo he tenido cantidad de clientes de bebidos y señores que me dicen, ay, mi bebé no ha dejado evitar, y gracias a la muerte ya me hubo un hospital crónico de embarazadas, que me dicen, yo terminé amando esa almohada, porque a las embarazadas les molestan muchas cosas. Y esta doctora, esta dermatóloga del Calderón empezó a mandarme pacientes, yo no. Al momento no sé nada de lo que es esa patología, pero ella me había visto en televisión y ella les dice a los clientes que me busquen que este es el número, que esta es la página. Y ahora, como el 28 de diciembre, mandé la primera almohada para una persona con artritis y la señora como a los tres días me mandó un audio y en el audio decía, le debo mi vida. Tenía meses, años de no dormir como dormía anoche. Eso fue el 28 de diciembre y como yo dije, bueno, la almohada... Igual. Llorando y me decía, no tengo palabras para agradecerle, usted me devolvió la vida. Yo llevaba un año exactamente de no dormir y gracias a su almohada duermo perfecto, no amanezco con dolores en los huesos, dolores en la espalda. Entonces, yo no me esperaba, ¿verdad?, que fuera tan gratificante el emprender de esta manera. El negocio ha ido creciendo, como les digo. No es fácil. A veces, yo trabajo, bueno, casi que siempre, de 16 a 18 horas al día. Porque cuando uno tiene un negocio propio, no tiene los suficientes fondos como para pagar mano de obra. Entonces, a veces, qué sé yo, necesito una máquina que vale 500 mil colones. Entonces, yo lo que hago es trabajar macho para bajar un poco lo de mano de obra y poder reunir la plata. Entonces, a veces es bien cansado, pero es muy gratificante. Creo que esa sería la historia de mi empresa. ¿Verdad? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Bueno, agradecemos a Cintia Jiménez, de la escuela de administración. Cintia Jiménez, de la escuela de la Cintia Jiménez, de la escuela de la Cintia Jiménez. Cintia Jiménez, de la escuela de la Cintia Jiménez. Cintia Jiménez, de la escuela de la Cintia Jiménez. Cintia Jiménez, de la escuela de la Cintia Jiménez. Desde hace 10 años, 7 de los cuales me he dedicado a la labor de educación en la cátedra de finanzas, impartiendo los cursos de análisis financiero a corto plazo, a largo plazo y análisis de proyectos, matemática financiera. Desde hace un año, estoy investigando la parte de lo que son microempresas, debido a un proyecto que se me asignó con el sistema de banca para el desarrollo. Ese proyecto consiste en crear un técnico en banca para el desarrollo y el mismo es para capacitar a todos los ejecutivos que elaboran en los distintos operadores, tanto regulados como no regulados. Hoy les voy a comentar un poquito de cual es la situación actual de las MIPIMES y un poquito sobre las fuentes de financiamiento que pueden acceder y algunos links, algo que sea de utilidad para la formación de su negocio. Vamos a basarnos en esta primera parte en un estudio sobre financiamiento a la inversión de las MIPIMES en Costa Rica, que es el desarrollo de la CEPAL y Naciones Unidas. Fue ese estudio elaborado para esas organizaciones. Según el estudio que se basó en Costa Rica, bueno, nos trae información bastante interesante. En este cuadro podemos ver, en este gráfico, lo que es el grado de madurez de la empresa, el grado de madurez versus lo que es el crecimiento y el riesgo. Vemos que conforme la empresa nace, se torna altamente riesgosa y conforme va madurando, va bajando el nivel de riesgo. Lo interesante de este gráfico es que necesitamos financiamiento para nuevas empresas. Y es acá donde los bancos o las entidades financieras dudan un poquito más en prestación porque no contamos con las garantías y no contamos con el nivel de solidez necesario. Conforme la empresa va saliendo avante, poco a poco, va creciendo, se torna más adecuada para prestarle los recursos para las entidades financieras. En este gráfico vemos la misma información anterior, no sé si ahí pueden ver el clic. No, no se ve el puntero. Ok. En esa misma información, en ese cuadro, vemos lo que es el nivel de riesgo de la empresa conforme esta avanza en grado de madurez que decrece y lo que es el crecimiento de la empresa. vemos que en la etapa de lo que es el surgimiento de la empresa, se financia principalmente por lo que son inversionistas ángeles. Esto es como conseguirse un socio o personas que tienen mucho dinero y ven en la empresa una oportunidad para luego venderla o invertir sus recursos. Y es acá principalmente donde se están necesitando los recursos y donde hay carencia de los mismos. En Costa Rica existen instituciones como el Sistema de Banca para el Desarrollo que tratan de inyectar recursos precisamente en este sector, en esta edad de la empresa. Conforme la empresa continúa creciendo, ya puede financiarse, inclusive tener financiamiento a través de bolsa, pero bueno, eso en Costa Rica el mercado está todavía en lo que es muy incipiente. Este cuadro nos indica lo que es, cómo se financian las empresas en Costa Rica. Podemos ver que la primera fila dice con solo préstamos, existe un 17% de empresas que se financian, que son altamente riesgosas o están en la etapa inicial y con un 16% en esa misma línea. Acá lo podemos ver, las empresas se financian con solo préstamos. Vemos que lo que son este tipo de empresas en Costa Rica es lo que es el desarrollo avanzado, altamente avanzadas, medianamente desarrolladas, apenas se van desarrollando y muy poco desarrolladas, la principal fuente de financiamiento es a través de recursos propios, que es lo que se da en la región. Y lo que son los avales, principalmente se financian las empresas en Costa Rica a través de hipotecas, garantías reales de las empresas y avales personales. Aquí es donde está el problema, porque las empresas cuando nacen no tienen esos activos tangibles que les vayan a servir como garantía. Es acá donde en Costa Rica se han realizado distintos esfuerzos para mejorar esa problemática, esfuerzos de los cuales en el 2008 se creó el sistema de Banca de Desarrollo, cuyo objetivo fue un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos viables acordes con el modelo de desarrollo del país, en lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de la ley. Este sistema de Banca de Desarrollo lo que hizo fue refundir todos los fideicomisos que había o préstamos para lo que son las pequeñas empresas. En el 2014 se creó una reforma integral al sistema de Banca para el Desarrollo, conocido como la ley 9274, cuyo objetivo fue crear más flexibilidad en lo que eran los aspectos que se le solicitaban a los microempresarios para solicitar créditos. Sin embargo, esta ley 9274 siempre estuvo muy pegada con lo que es la normativa SUGEF y es aquí donde hay un problema porque se nos está aplicando a los microempresarios la normativa que se les aplica a las empresas ya desarrolladas. Es por esa razón que en el año 2016 surge el acuerdo SUGEF 1516 que es el Reglamento sobre Gestión y Evaluación de Riesgos de Crédito para el Sistema Banca para el Desarrollo. Este reglamento se basa en que las microempresas tienen características muy diferentes a las empresas ya establecidas por lo cual tienen que evaluarse de una manera diferente y basa su funcionamiento en lo que es la evaluación de proyectos factibles. Si se demuestra que un proyecto es factible puede ser sujeto de crédito. Las reformas en el reglamento tocaron los aspectos del marco general de gestión de riesgos de crédito, las metodologías empleadas por las entidades financieras para… Ahí no se escucha, no se estaba escuchando. Ok. Las metodologías empleadas por las entidades financieras para evaluar las solicitudes de crédito, la valoración de las garantías, los registros contables de las estimaciones y envío de información a la SUGEF, la liquidación contable de operaciones incobrables, la consulta de información crediticia y la ponderación de riesgos de la cartera de microcrédito. Básicamente, bueno, analizaron todos los aspectos que estaban implícitos en la ley 9274 y procedieron a reestructurarlos. En lo que son las metodologías para el análisis de crédito que utilizan las entidades financieras, no todas son iguales, cada entidad financiera utiliza metodologías distintas, las que se dedican a los microcréditos. Sin embargo, hay aspectos generales que probablemente se nos vayan a evaluar tal vez de una manera distinta de una entidad a otra. Por ejemplo, están las variables cualitativas que se basan en lo que es la estabilidad, la habilidad empresarial y la reputación del solicitante de crédito. En lo que es la estabilidad, ven aspectos como estado civil, si tiene hijos, si tiene niños, si tiene un negocio en la misma localidad por más de X cantidad de años y negocio en operación por más de X cantidad de años. Si es una empresa o una persona que tiene un estilo de vida e inclusive un negocio estable. En lo que son las habilidades empresariales, se basan en lo que son las... El solicitante y su cónyuge tienen negocios múltiples, llevan registros de ventas, el negocio está localizado en un área comercial, el solicitante ha proporcionado ejemplos concretos de cómo se negocia, su negocio ha crecido desde su inicio, las solicitudes de aprobación de crédito clara. El solicitante ha proporcionado explicaciones claras de sus planes para la expansión del negocio, es decir, si la persona tiene conocimientos en el área de administración, se evalúa mucho. Y lo que es la reputación, si el solicitante pertenece a un grupo o asociación comunitaria, si el solicitante tiene buena reputación según confirmada por entrevista con vecinos, si la persona pertenece a la asociación de desarrollo, si pertenece a lo que es la escuela, todos esos aspectos nos pueden indicar que la persona nos va a pagar el préstamo. Y luego, en lo que son las variables cuantitativas, se evalúan aspectos como el capital de trabajo que solicita, el nivel de endeudamiento de la persona, si tiene otras obligaciones domésticas con, por ejemplo, compra de línea blanca, si tiene un carro, lo está pagando a crédito, todos estos aspectos. Se evalúa la información del negocio, ingresos, ventas, costos y gastos. Si nosotros le presentamos un plan de negocios, el consumo familiar, pensiones o salarios y actividades secundarias. Todo esto nos dan aspectos cuantitativos que se pueden medir para ver si la persona nos puede cancelar el préstamo. Dentro de lo que es el plan de negocios, es algo muy sencillo que se puede desarrollar para presentar ese documento ante la entidad y tener más probabilidades de que nos aprueben el préstamo. Podemos iniciar con una descripción del negocio, como es el autodiagnóstico, cómo estamos con respecto al mercado, la descripción del producto o servicio, la misión, visión, valores, objetivos, ventajas, competitivos y un análisis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que planteamos o describimos el negocio, podemos pasar a la etapa de formalización, que son todos los aspectos legales implícitos. Debería ir en ese documento como instituciones involucradas en el proceso para formalizar una empresa, definir el tipo de empresa y los trámites legales que hay que hacer, principalmente con lo que es el registro nacional de la propiedad, con lo que es CETENA y todas esas instituciones. También es importante definir las ventas porque de aquí salen los ingresos que va a obtener la empresa, análisis del mercado, atributos del producto o servicio, establecer el precio, generalmente es los costos que tiene la empresa, fijos y variables, más un margen de contribución, dónde se ubica la empresa, tiene que ser estratégicamente y cómo comunicar las bondades del producto, eso es establecer la estrategia de mercadeo. Y en lo que es el dinero de la empresa, bueno, aquí es donde demostramos si nosotros podemos cancelar o no los créditos, indicando aspectos como cantidad de producción, las inversiones que vamos a desarrollar en infraestructura, equipo, maquinaria, personal, la determinación del costo de mi producto, cuánto me cuesta la operación del mismo, tenemos que hacer un flujo de caja y demostrar las utilidades. Vemos que este plan de negocios tiene básicamente uno, dos aspectos, cuatro aspectos generales desglosados en algunas variables muy sencillas de cumplir, con eso se llega al banco y se tiene una mejor posibilidad de que nos analicen el negocio y por ende nos aprueben los créditos. En lo que es el flujo de caja del proyecto o el flujo de efectivo, vamos a ver, aquí no nos deja abrirlo, les puedo enseñar cómo hacer o traerles un ejemplo de cómo hacer un flujo de efectivo para el proyecto, vamos a ver si nos permite ver en Excel. Bueno, no nos permite ver el Excel que les traigo. En el flujo de efectivo básicamente lo que se deben hacer es establecer los ingresos, cantidad de producción por su precio, luego lo que son los costos de producción, aquí problemas con lo que es el... En el flujo de efectivo hacemos lo que es un balance de ingresos que sale del estudio de mercado, hacemos un balance de ingresos que sale del estudio técnico donde establecemos cuánto nos cuesta producir, cuál es la inversión inicial, dónde va a estar la ubicación, debemos hacer un estudio legal, un estudio de impacto ambiental y de todos esos estudios lo que vamos a determinar lo principal es cuánto nos cuesta cada uno de los aspectos y eso lo vamos a hacer confluir al final del proyecto en lo que es la preparación del mismo que se basa en un flujo de efectivo y luego lo vamos a evaluar a través de herramientas financieras, les traía un cuadro en Excel para verlo pero aquí no va a ser posible. Es relativamente sencillo de formular y es ahí principalmente donde los empresarios no llegan con este tipo de formulaciones a los operadores financieros y por ende pueden ser sujetos de rechazar los proyectos de inversión. Un poquito para hablar del sistema de banca para el desarrollo que es una institución cuyo objetivo es financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica técnicas y económicamente acordes con el modelo de desarrollo del país y apoya principalmente a proyectos promedios por mujeres, asociaciones de desarrollo indígenas, jóvenes emprendedores, cooperativas, pequeños y medianos productores agropecuarios, micro y pequeñas empresas, tiene ciertos socios o más bien sectores estratégicos a apoyar y cómo está compuesto el sistema banca para el desarrollo, lo que es la banca privada a través del 17% de las utilidades a corto plazo que se llama peaje bancario, eso se conoce como el fondo de crédito para el desarrollo y se compone de la cartera de desarrollo un 25% va a microcréditos, luego está lo que es el patrimonio del sistema banca para el desarrollo que es lo que maneja principalmente el sistema banca de desarrollo que está compuesto por el Fideicomiso Nacional para el desarrollo que como les decía al principio lo que se hizo fue integrar el fondo de financiamiento el fondo de avales y el fondo de servicios no financieros que eran a los que tenían acceso las microempresas antes del año 2008 cuando nació el sistema banca para el desarrollo y esto funciona como banco de segundo piso ¿qué es eso? se prestan los recursos a los operadores para que estos los distribuyan entre lo que son los microempresarios obviamente tienen que tener los operadores un programa debidamente acreditado como por ejemplo el fomento al café a la ganadería etcétera etcétera y luego lo que son los bancos públicos que este fondo se compone el 5% sobre las utilidades de dichos bancos que son Banco Crédito Agrícola de Cartago el Banco Costa Rica el Banco Nacional y el Banco Popular este se conoce como el Fofide o Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el 25% de esa cartera va a lo que es el microcrédito estos tres fondos son los que integran el sistema de banca para el desarrollo lo que es el técnico que se está desarrollando en la UNED va a capacitar o se va a centrar en lo que es este tipo de operadores que son principalmente los no regulados y las funciones del sistema de banca de desarrollo es otorgar financiamiento por medio de operadores financieros brindar servicios no financieros y desarrollo empresarial como lo que son las capacitaciones no necesariamente es el préstamo en sí sino darle seguimiento o inclusive en la formulación del mismo colaborar y otorgar avales o garantías que es esto si las empresas no tienen lo que son la garantía pues pueden acceder a este fondo de avales y garantías y bueno en Costa Rica todavía no se ha implementado en el nivel que se desea la clasificación de las MIPIMES en Costa Rica vamos a ver aquí tengo problemas con la presentación porque no me está dejando seleccionarla bueno vamos a ver si vamos a Excel no se puede ver en Costa Rica las empresas se clasifican en micro pequeña y mediana empresa las variables que se toman en consideración aquí serían lo que es la cantidad de empleados el nivel de ingreso y el número de activos esto es para las empresas comerciales como para las empresas agropecuarias es diferente depende del nivel de ventas depende de la cantidad de empleados que tenga y el nivel de activos así se le va a hacer la clasificación y este tipo de empresas que quedan clasificadas en este sector tienen acceso a financiamiento hasta 20 perdón hasta 40 salarios base y este se entiende como un técnico administrativo uno del poder judicial que son aproximadamente 426 mil colones entonces son aproximadamente 17 millones a los que se tienen acceso las empresas que se clasifiquen entre pequeñas medianas y micro empresas ok en los programas que financia el sistema banca para desarrollo está el financiamiento a la MIPIMIC que es creación es un crédito que representa una opción de financiamiento viable y de fácil acceso para la micro y pequeña y mediana empresa que puede ser utilizado para cualquier necesidad relacionada está el fomento empresarial que es desarrollar empresas que ya están en el mercado encadenamientos productivos para las empresas que desarrollen que relacionen su actividad productiva el PYME FIDEIMAS que está diseñado principalmente para las mujeres mujeres jefas de hogar hay un fondo para ellas un programa para ellas está la promujer mujeres empresarias referidas por la oficina de la mujer de las municipalidades está el crédito EXIM para los microempresarios que se dediquen a las exportaciones e importaciones y está la aceleración de empresas que son empresas que están en proceso de crecimiento el crédito productivo a largo plazo para las empresas que tengan actividades productivas a más de uno o dos años la ganadería de carne que está siendo muy impulsada en Costa Rica también hay un programa para ellos el descuento de facturas que son proveedores públicos y empresarios PYME que necesitan capital de trabajo básicamente los programas que se financian a través del sistema para el desarrollo son arrendamiento financiero avales créditos crédito de la agricultura que es un poco diferente descuento de facturas y lo que es el microcrédito en Costa Rica hay microfinancieras un total de 12 regulados por la SUGEF serían 15 que incluyen los bancos estatales y privados y cooperativas de producción 8 las cooperativas de producción son las que se dedican a una actividad en específica como por ejemplo la siembra de caña india el café la leche la producción de leche o queso los productos que ofrecen estas entidades se distribuyen en microcrédito y crédito y descuento de facturas microcrédito para las mujeres créditos y avales crédito para la agricultura crédito para la ganadería crédito de arrendamiento financiero y descuento de facturas y avales están ubicadas a lo largo y ancho del país estas serían las entidades como Acorde Adri Apiagol Asociación Grimín por ejemplo que se dedica al microcrédito para las mujeres esto trabaja a través de lo que es el crédito solidario que es un grupo de mujeres que aceptan los créditos individuales de cada una si no se paga uno de los créditos de esa persona todos solidariamente se hacen cargo de hacerlo estaban crédito Bandeco Cosique Conaprosal hay un sinnúmero de entidades que están trabajando con el sistema Anca para el Desarrollo Fidepac Financiera de Cifin Fundecosur Fundación Mujer y Fondebase esta información la pueden encontrar en el sistema Anca para el Desarrollo aquí están los operadores que están acreditados ante el sistema Anca para el Desarrollo y las fuentes de financiamiento sin embargo ahora no tengo acceso para mostrársela bueno básicamente eso sería lo que les venía a presentar hoy lástima que no pudimos ingresar a las aplicaciones que les traía en la presentación pero bueno muy por encima ahí se les explica un poquito cuáles son las alternativas de financiamiento y cómo se presenta un plan de negocio para presentar una solicitud de crédito muchas gracias no ninguna me abrió bueno estimado estimables estudiantes que nos siguen por Andonet y los compañeros aquí presentes con esto damos por terminada la segunda jornada emprendedora se agradece mucho su atención y esperamos en una próxima ocasión tenerles nuevos charlistas y nuevos eventos a ver cómo vamos mejorando estas charlas muchas gracias por su atención que nos siguen no 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 Gracias.